Bueno, aquí estamos con esta belleza de pájaros allá, las garzas elevadas arriba del pino y Angelito Gracia recuperándose, después de haber hecho los ejercicios, tomando aire fresco la gente te desea bien, que te recuperes, que te ves muy bien y además te hacen unas preguntas como por ejemplo que si conoces el método de aplicar el agua de mar caliente Eso es tan viejo como el agua ¿Ah sí? Claro, el agua de mar solamente por el calor del sol se calienta y es sabido que todo lo que sea aumento de calor es muy beneficioso para el organismo y más si es con el agua de mar Cuando yo voy a la playa me tumbo en la arena y dejo que las olas me vayan pasando porque en ese momento y especialmente en la orilla de la playa el agua está más caliente pero recuerden que hay lo que es el sistema de regulación de base de Fischinger que en el que la temperatura y el pH automáticamente se equilibran de modo que el agua caliente del mar no solamente lo digo yo también en el último libro de Laureano hace un eco de lo que es el agua caliente del mar más beneficiosa Yo les recomiendo que aprovechen Y lo hagan Y lo hagan Y si pueden La otra cosa es que habían preguntado Lo de que si es normal que una persona de 60 años tenga dolor de cabeza perdón, zumbido en los oídos permanentemente Bueno, el tinnitus es un sonido que hay gente que tiene en los oídos Pero si la persona tiene problemas por otra causa que no han diagnosticado Igual que me hicieron a mí Recomiendo que se hagan una resonancia magnética Y la otra esa Esas eran las dos preguntas que estaban haciendo Bueno ¿Quieres contarle a la gente cómo te sientes? Que te estabas en recuperación Bueno, yo me siento bastante mejor Porque ahora estoy conviviendo con la gente de mi familia Especialmente de mi hija Que nos ha conseguido una persona Que me hace todo lo que se puede hacer para asear A un enfermo que está en la cama Desde afeitarlo como lo hizo hoy Hasta bañarme en seco todos los días Limpiarme las partes tan desagradables como son las que tapan los pañales Entonces hay gente con gran humanismo Que ayudan a gente de 91 años Y a ellos pasen los 90 de rato Y la resonancia magnética Y le comió la otra Te fuiste para el otro lado Bueno, hemos hecho el cambio a la casa Porque estaba muy desagradable el ambiente En los otros lugares Donde supuestamente ibas a hacer más terapia y más cosas Pero preferimos que estuvieras en familia Que ojalá las personas que están escuchando Pues hagan lo mismo Si tienen un familiar que necesita ayuda No siempre se puede confiar en esos lugares Porque no siempre es el mejor trato Vamos a dejarlo hasta ahí No entrar en más detalles Si, otro día haremos una crítica Exacto Porque hay cantidad de gente De otros países suramericanos Incluso de la India Y de Haití Hay muchas personas Que llegan a extremos que no son El tratar a la gente Como si fuera un saco de papas Pero así es Pero bueno, no es cuestión de criticar A las personas de esos países No, porque tienen su gran humanismo Exacto Hay gente buena y mala en todas partes Pero lo que nos tocó No era lo más agradable Y ahora estamos mejor en casa Ay, quiero recordar Que dentro de todo lo que me han hecho a mí Ha sido la resonancia magnética Y la Ha sido la resonancia magnética, ¿qué? Otra cosa que le llaman el CITI Y placas de radiografía Para hacer un diagnóstico De la posibilidad de por qué hay esos ruidos En la cabeza de la gente A mí me han hecho de todo Y lo último que dijeron Era que tenía Cuágulos de colesterol En lo que sería El problema cerebral Donde sería una obstrucción Y no un edema Como me diagnosticaron Hace siete años En España Entonces aquí dicen Que son cuágulos Y recuerden Todo lo que están queriendo tratar Sobre el hígado El hígado Además de fabricar Lucosa Produce el colesterol Y las estatinas Las estatinas Controlan El colesterol Que es lo que esta gente Está dándome a mí Y hasta ahora Bueno Yo voy aceptando Lo que me dicen Pero La gente tiene que saber Que el colesterol Y las estatinas Produce El hígado Y son controlados El colesterol Por las estatinas Entonces hay que saber Más de este tema Y lo volveremos a tocar Porque también Las transabinasas Que son unas enzimas Pirúvica y oxalocética Se producen en el hígado Igual que la bilis O sea que el hígado Es una fábrica De metabolismo Por el que lo que va a entrar En tu organismo Pasa primero por el hígado Te hablaremos del tema En otro momento Hoy es día 24 De julio del 22 De julio del 22 Con las garzas y los pinos Y estamos aquí a la orilla De un lado Con garzas Y pinos Y nos despedimos ¿Ah? Y nos despedimos ¿O todavía? Bueno, muchas gracias a todos Me abrazo Cordial y marino Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!